Nuestra casita está llorando Porque tú ya no estás Oh madre mía Tus hijos te extrañamos Y yo quiero que levante la mano a todos Los que perdieron a su santa madrecita Todos miramos al cielo Y hacemos una plegaria mentalmente Una rosa blanca para ellas Y los que tienen vida mamá Anda ve y dile ¿Cuándo la quieres? No esperes que sea demasiado tarde Adelante Baite Sánchez del Perú Cántalo Nuestra casa está muy triste madrecita Desde el día en que te fuiste de mi lado Nuestra casa está muy triste madrecita Desde el día en que te fuiste de mi lado Ay Dios mío dime dónde está mi madre Que no abozco y no puedo encontrarla Ay Dios mío dime dónde está mi madre Que no abozco y no puedo encontrarla A todos tus hijos te llevamos flores blancas A la tumba donde es tu nueva casa ¿Por qué te fuiste? Oye tu voz quisiera linda madrecita Cada vez que voy a visitarte Oye tu voz quisiera linda madrecita Que me digas hija mía Aquí estoy Como te extraño madre mía Madre Amor divino sin condiciones Que Dios nos regaló Para tener un poquito de ella junto a nosotros Para mi madrecita Cuántos años, cuánto te quiero Ahora, ahora En el día a día de la madre Ese día lloran más mis ojos En el día a día de la madre Ese día lloran más mis ojos En otras casas ríen Cantan de alegría Abrazando a su madrecita En otras casas ríen Cantan de alegría Mientras que yo lloro por mi madre Porque te fuiste mi papá Madrecita linda Te busco por todas partes Quisiera yo verte Estrecharte entre mis franzas Ahora Madrecita linda Ya que tú estás en el cielo Venla por tus hijos De aquí lloramos tu ausencia Y con el respeto de siempre Para mis madrinas Soledad Gutiérrez Edito Antonio Cuánto las quiero Pero que bailes Que bailes Después de esta No hay otra Gracias amigo de seguridad Alcoholes rojos Eso su destaca Ramiro Aceituno De vez en cuando De vez en cuando Es Haytuna Unita más Unita más Moisés Vallehuacca Y Gisela Caguapasa Amigo mío La vida es así Dios sabe por qué Madre mía, en el cielo estás, dame tu bendición